Este vídeo es presentado por Creator Network Hola mis chiritos, espero que estén disfrutando de todos los vídeos de esta próxima actualización que llegará a nuestro juego En este vídeo vamos a hablar sobre el verano redondo del gran reto sim temporada 45 Con objetos renovados super lindos para pasar este verano en nuestro juego Así que si tú quieres saber todo, todo, todo a detalle quédate en este vídeo Yo te enseño todo Recuerden que para hacer el reto sim necesita activar la prueba en el club nocturno Si no lo hacen no se va a activar y ustedes perderán esta misión y por ende los premios Y los premios están super lindos, recuerden que todo se divide por capítulos y cada día se van a ir desbloqueando Ustedes le deben de ganar a su rival antes de que él les gane a ustedes para desbloquear estos hermosos premios En el capítulo 2 vamos a tener unas tumbonas refrescantes Descansa tan a gusto con estas tumbonas playeras, mesas auxiliares de bimble y recipientes para bebidas veraneras Chicos, miren que bonitas se ven las tumbonas Todo se ve muy muy bonito, todo renovado Porque las tumbonas de nuestro juego ya, ya necesitan una renovación Ahora vamos hasta el capítulo 5 En el capítulo 5 vamos a desbloquear unas hermosas sombrillas Aquí lleva como nombre sombras refrescantes Relájate y descansa debajo de estas estupendas sombrillas con zumos fresquitos y toallas playeras Que bonito se ve esto, me encantan también los tonos muy acordes con el verano En el premio del capítulo 7 chicos, vamos a desbloquear un farol de latón de cuerda y roble Que bonito, este se llama comodidades a gogo Disfruta de todas las comodidades al aire libre con estos sofás de pales Las mesas de pales, las mesas de café y los faroles de latón rústicos Miren que bonito está este esquinero La verdad está precioso, me encanta esto como en maderita Yo desconozco, realmente creo que se llaman pales por lo que veo Pero se ve súper súper lindo para hacer una sala exterior espectacular El premio del capítulo 8 viene siendo, miren que hermosas macetas Se llama pales playeros Admira el paisaje costero con estos conjuntos de sofás de pales Las monsteras con macetas gigantes, las alfombras de rayas y los hijabs con sombrero Además de conjuntos de ropa deportiva y calzado para tus sims adultas Chicos no alcanzo a leer muy bien, es muy pequeñito aquí mientras yo voy mostrándoles y leyendo Pero espero que me hayan entendido Miren que hermosos se ven estos trajes deportivos para nuestras sims más recatadas Según su cultura Me encanta la inclusión de los sims free play Sus zapatitos para poder estar en este verano La verdad es que cuidaron todos los detalles y se ve hermoso El gran premio, el gran premio viene siendo un tobogán morado, otro rojo Esto se llama para remate un dulce desliz Aprovecha al máximo el verano con el tobogán El carrito de los helados y el conjunto de voleibol acompañado de una red Y prendas y calzados para tus sims adultas Miren los trajes de baño, que bonitos se ven chicos Todos los objetos a desbloquear en este reto sims están también preciosos ¿Tú los quieres ver a detalle? Bueno, en un próximo video chicos pueden ir a buscarlo ya Ya está aquí en el canal ese video Para que busques los premios y veas el detalle de cada uno de ellos Y sus respectivas animaciones Espero que este video haya sido de utilidad Deja tu hermoso comentario Regálame un lindo like Comparte este video Sígueme por todas las redes sociales Tú ya sabes que debes de hacer para apoyar Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!